Ay que rico se me lo contó, que lo quiero pa' mi Te vi pasar por la calle, acariciándote el viento Y la presión fue tan grande, que me quedé sin aliento Porque el viento levantaba, la farda que tu lucía Dejando ver la hermosura, en rayas escondía Un melocotón era tu piel, y te di el ojo de pasión Ay si yo pudiera alguna vez, robar tu melo, melocotón Un melocotón era tu piel, y te di el ojo de pasión Ay si yo pudiera alguna vez, robar tu melo, melocotón Por fin logré enamorarte, que fue de mucha existencia Porque desde el primer instante, me mataba la impaciencia Ya tengo lo que quería, probé el sabor de tus besos Y era mi amor cada día, me siento unido a tu cuerpo Un melocotón era tu piel, y me tienes loco de pasión Porque conseguí lo que pensé, robar tu melo, melocotón Un melocotón era tu piel, y me tienes loco de pasión Porque conseguí lo que pensé, robar tu melo, melocotón Un melocotón era tu piel, y me tienes loco de pasión Porque conseguí lo que pensé, robar tu melo, melocotón Un melocotón era tu piel, y me tienes loco de pasión Porque conseguí lo que pensé, robar tu melo, melocotón Un melocotón era tu piel, y me tienes loco de pasión Porque conseguí lo que pensé, robar tu melo, melocotón Un melocotón era tu piel, y me tienes loco de pasión Porque conseguí lo que pensé, robar tu melo, melocotón Gracias por ver el video.